Termina un año que nos ha puesto a prueba como sociedad. Un año que ha revelado nuestra gran vulnerabilidad. Un año que nos ha hecho pagar un alto precio. Un año que ha cambiado nuestra forma de mirar a los demás. Y que ha acentuado nuestro sentimiento solidario. Gracias a ti y a las personas voluntarias, hemos llegado a todos los rincones. Para cuidar de quienes más lo han necesitado. Cuando todo esto pase volveremos a pesar. A pasear. A jugar. A vivir. Pero ya no seremos los mismos. Porque 2020 nos ha puesto ante el reto de ser mejores. Porque la distancia nos ha acercado más que nunca a las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!